Cuba Información El diario español El País será una pieza fundamental para empujar la transición a la democracia en países como Cuba o Venezuela. Con semejante arrogancia neocolonial, se estrenaba en su cargo el nuevo director de El País, Antonio Caño, el mismo que, siendo corresponsal en Washington, afirmó que Estados Unidos es probablemente la democracia más perfecta del mundo. Pero la transición que empuja el país para Cuba, el paso a un modelo de democracia formal representativa, de corte liberal capitalista, está cada día un poco más lejos. La revolución cubana, antes aislada y asediada, hoy cuenta con importantes aliados estratégicos como Brasil, China o Rusia, y se encuentra reconocida y arropada por entidades latinoamericanas supranacionales como la CELAC o el ALBA. Este cambio de escenario, más las transformaciones económicas internas en Cuba y, por encima de todo, las nuevas facilidades para la inversión en la isla, han desencadenado movimientos súbitos dentro de las potencias beligerantes con la revolución, la Unión Europea y Estados Unidos. El último de ellos, la carta dirigida al presidente Barack Obama por 44 exaltos cargos, empresarios y académicos de Estados Unidos, en la que piden un cambio inmediato en la política hacia Cuba. La carta reconoce el fracaso del bloqueo económico a la isla y advierte que Estados Unidos está quedando cada vez más solo internacionalmente en su política hacia Cuba. Y es que empresas de Brasil o China están tomando la delantera al invertir en importantes sectores económicos de la isla. Incluso la Unión Europea ha reconocido el fracaso de 18 años de sanciones a Cuba y se ha sentado a negociar con La Habana. La citada carta Obama contiene, además, peticiones realizadas por el propio gobierno cubano, el levantamiento de la restricción de viajes y de envío de dinero a Cuba desde Estados Unidos o el inicio de un diálogo sobre cuestiones humanitarias en referencia a un posible canje de prisioneros. Pero la supuesta buena voluntad de los firmantes llega hasta ahí. Porque lo que los medios presentan como una propuesta para aliviar o acelerar el fin del embargo, poco tiene que ver con librar al pueblo cubano de las penurias que provoca. Más bien, plantean un mero cambio de estrategia para el mismo objetivo, la derrota de la revolución cubana mediante la injerencia extranjera en el país. El nuevo rumbo que proponen a Obama consistiría en empoderar al incipiente sector privado cubano, buscando el catalizador para un cambio significativo en Cuba. Las reformas económicas de la isla serían una ventana de oportunidad, ya que alrededor de medio millón de empresarios, nos dicen, están empezando a reescribir la historia de su país, iniciando su propio negocio y creando empleos al margen del Estado. Levantar la restricción al envío de remesas económicas desde Estados Unidos a emprendedores independientes cubanos, ayudaría a apoyar a un amplio espectro de la sociedad civil e independiente. Otra cosa no se podría esperar de estrategas profesionales del poder imperial. Y es que firman la carta, por ejemplo, el exdirector de Inteligencia Nacional en la Administración Bush, John Negroponte, el excomandante supremo de la OTAN, James Stavridis, el exministro venezolano, Moisés Naim, o el multimillonario David Rockefeller. ¿Pero qué papel cumple el país en este nuevo plan de injerencia? Este diario, primero que publicó en idioma español la citada carta, conocía ya su contenido desde hace más de un mes. De hecho, en abril, publicó un reportaje titulado Una nueva organización de cubanos pide a Obama más flexibilidad con La Habana, para presentar a CubaNow, un grupo de presión nacido de las filas del propio Partido Demócrata de Estados Unidos. En ese texto comprobamos que CubaNow se creó básicamente con el objetivo de presentar en sociedad la plataforma de cuatro peticiones que contiene la carta, lo que hace sospechar que nos encontramos ante una operación creada desde los círculos más cercanos al gobierno de Obama y en la que el país actuaría, una vez más, como uno de sus órganos internacionales de relaciones públicas. De hecho, el país publicaba hace unos días un nuevo reportaje propagandístico sobre dicha organización cubanao. Bajo el título elocuente de Los emprendedores como catalizador democrático en Cuba, leíamos el mismo mensaje. El gobierno de Obama debería relajar las sanciones a Cuba para impulsar la autonomía empresarial, que derive en un mayor aperturismo del régimen, porque la autonomía económica será finalmente autonomía política en la isla. Y es que el Grupo Prisa está desde hace años en el centro de la estrategia de injerencia en Cuba y Venezuela, diseñada desde Washington. Así, al parecer, intenta su director Antonio Caño convertir a El País en pieza fundamental para empujar la transición en ambos países, y así defender los intereses geoestratégicos del gobierno con la democracia más perfecta del mundo.